Gracias. Muy bien. Vamos a ver la anterior clase. Entonces, estamos en movimiento forzado bajo cargas dinámicas armónicas con amortiguamiento. Donde habíamos encontrado G1 y G2 y, lógicamente, hemos supuesto que satisface esta ecuación. En esta ecuación de respuesta en primera instancia habíamos supuesto Ingeniero, disculpe, no está compartiendo pantalla. ¿Ahora sí? Sí, Ingeniero. Gracias. Muy bien. Entonces, habíamos dicho que esta es la ecuación de respuesta en un movimiento forzado para cargas armónicas. Esta respuesta tiene dos componentes. Un componente es la parte de la respuesta complementaria que sería la parte temporal o transitoria que después de un tiempo esta expresión se vuelve cero. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el beta y cada vez que T crece esto se va eliminando. Solamente quedaría esto digamos después de un tiempo como respuesta permanente. Eso habíamos hecho habíamos supuesto que la respuesta complementaria es cero y hemos encontrado pues la respuesta máxima para este tomando en cuenta esta expresión donde habíamos demostrado también que la respuesta máxima generalmente no es cuando gamma es uno sino es un poco un poco menos que uno. creo que hemos hecho todo eso y hemos obtenido también la respuesta en resonancia que no es la máxima pero nos da una una idea de lo que puede ser en resonancia ¿verdad? La amplificación de los del factor que puede llegar a un valor máximo de uno sobre dos veces beta F0 sobre K vamos a hacer algunos ejercicios más adelante lo que me interesa es ahora analizar ahora vamos a analizar en esta en esta clase la ecuación de respuesta pero completa con esta respuesta temporal más donde A y B dependen de las condiciones iniciales de movimiento un ratito me esperan decíamos que si si analizamos la respuesta de toda la completa vamos a ver que aquí no conocemos A y B pero A y B dependen de las condiciones iniciales de movimiento entonces vamos a escribir acá esa ecuación vamos a decir UT es igual a E a la menos beta omega T por A por el seno de omega DT más B por el coseno estoy escribiendo lo mismo de allá más G1 por el seno de omega DT más G2 por el coseno de omega DT observarán ustedes que hay tres frecuencias frecuencias sin amortiguamiento frecuencia con amortiguamiento y esta es la frecuencia de la carga dinámica A y B dependen de las condiciones iniciales de movimiento entonces si por ejemplo si hacemos en condiciones de reposo vamos a tener entonces T es igual a cero vamos a tener que el desplazamiento inicial es cero la velocidad inicial también es cero y también lógicamente la aceleración inicial es cero esto quiere decir condiciones iniciales en reposo y luego tenemos que suponer que la estructura estaba en reposo cuando antes de que se le aplique esta carga armónica bien para condiciones entonces de reposo podemos ver aquí que si hacemos el desplazamiento inicial igual a cero T tiene que ser cero entonces esto sería uno esto el seno de cero sería cero esto sería uno esto sería cero y esto sería uno ¿verdad? entonces ¿qué quedaría acá? aquí quedaría solamente B más G2 igual a cero entonces aquí podemos decir que B sería igual a menos G2 un primer valor para encontrar el valor de A tendríamos que derivar derivar sacar la derivada y hacerlo a cero lo vamos a hacer directamente vamos a derivar y vamos a hacer igual a cero si derivamos estas dos expresiones esta en primera instancia lo mantenemos y esto va a ser uno uno y derivamos esto acá tenemos A por omega D por el coseno que es uno y lógicamente acá el seno va a ser cero ahora ahora más si lo mantenemos esto fijo aquí vamos a tener cero más B pues cero lo vamos a eliminar más B que multiplica a la derivada de esto y esto va a ser menos beta omega por uno aquí derivando esto va a ser coseno entonces aquí vamos a tener G1 por omega raya la derivada del seno es coseno y eso es uno y lógicamente acá la derivada del seno es cero y esto tiene que ser igual a cero espero que haya derivado bien entonces a ver vamos a tratar de simplificar acá aquí vamos a tener directamente A omega D menos B por beta omega y más G1 por omega raya espero que esté bien así entonces de acá vamos a encontrar A pero sabemos que B es menos que 2 entonces A va a ser igual a seguramente aquí como común dominador va a ser omega D esto va a ir menos por menos da más va a ir con signo menos creo que todos menos acá entonces G1 por omega raya más G2 por beta omega todo multiplicado por menos que se vuelve más al otro signo van con menos bien entonces ese sería el valor de A y el valor de B y los reemplazamos en esta ecuación y localmente tendríamos la ecuación de respuesta en movimiento forzado locamente que es lo que quisiéramos nosotros acá seguramente quisiéramos encontrar la respuesta máxima entonces para encontrar la respuesta máxima habrían dos caminos uno si reemplazamos todo acá vamos a tener la ecuación en función de T para encontrar la respuesta máxima que es lo que más me interesa sería derivar con respecto al tiempo que encontrar la tangente horizontal igualando a cero y obtener ese tiempo en el que ocurre la respuesta máxima pero como esto ya es un poco largo yo pienso que lo mejor es hacer ya un ejercicio un ejemplo donde vamos a ver que podemos inclusive utilizar ya un paquete computacional seguramente Fernando nos va a ayudar en eso vamos a hacer un ejemplo de una estructura simple le vamos a dar el peso que sea 25 toneladas el caque sea 6 toneladas sobre centímetro y un amartiguamiento un poquito alto digamos 7% la carga armónica va a ser F sub cero por el seno de omega raya t vamos a decir que F sub cero sea 4,5 toneladas y omega raya que sea igual a 0,6 de omega estamos dando los datos de la carga dinámica entonces por favor dibujen esto y escriban unas cuantas letras para que esto tenga algún algún sentido mientras dibujan les voy a dictar con calma este sistema de un solo grado de libertad está siendo sometida este sistema de un solo grado de libertad está siendo sometida a una carga armónica punto a determinar la respuesta máxima y en qué tiempo ocurre a determinar la respuesta máxima y en qué tiempo ocurre b si la carga armónica dura cinco minutos determinar la respuesta en vibración libre repito b si la carga dinámica o armónica dura cinco minutos determinar la respuesta máxima en vibración libre eso es como verán jóvenes estamos haciendo algo algo real normalmente para que yo pueda diseñar las fundaciones diseñar la estructura esta estructura yo necesito saber cuál es la respuesta máxima durante el movimiento forzado durante cuando la carga armónica o dinámica está actuando me interesa pero también tengo que revisar o tengo que analizar qué pasa que se termina la carga dinámica se apaga el motor se para la carga armónica y qué pasa con la estructura seguramente empezará a vibrar libremente pero me interesaría saber también cuál es esa respuesta máxima en su vibración libre y comparar comparar cuál de los dos es mayor porque nunca podemos olvidarnos de la vibración libre ahora evidentemente cinco minutos es bastante tiempo pero no sabemos cómo va a pasar qué pasaría si fuera 20 segundos 10 segundos un poco corta la carga dinámica tal vez en la vibración libre es decir vamos a ver que la estructura empieza a vibrar con mayores respuestas pero bueno ahora hemos puesto cinco minutos bien este va a ser el ejemplo que vamos a realizar para empezar tenemos que calcular siempre aquí la solución tenemos que empezar a calcular primero el omega la frecuencia circular sin amortiguamiento seguramente acá va a ser k sobre omega sería 6 por 981 sobre 25 eso me va a dar un valor Fernando me ayuda por favor omega d claro ingeniero omega normal sale 15.34 radianes sobre segundo y el omega sub d está saliendo con 15.30 radianes sobre segundo gracias 15.30 y el omega raya que es 0.6 de omega 9.20 radianes sobre segundo ingeniero bien como ven ustedes aquí tengo las tres frecuencias que de ninguna manera son iguales no son iguales sobre todo la frecuencia de la carga dinámica tiene que ser muy diferente a estas frecuencias y ahí se ve que es bastante frecuente porque yo expresamente he dicho que va a ser así ahora les quiero adelantar que yo puedo mover esto modificando las masas las rigideces puedo puedo que tengo que asegurarme de que la frecuencia de la carga dinámica es muy diferente a la carga o perdón a la frecuencia de la estructura tengo que asegurar eso como diseñista y como se hace ustedes saben que K se puede modificar beta también en fin a la masa también siempre se puede modificar entonces tenemos acá estos valores y de acá podemos decir entonces que gamma es igual a 06 ¿no? gamma es igual a 06 también podemos calcular G1 acá G1 y G2 G1 en función de este F0 sobre el K lo vamos a manejar así primero ¿no? lo vamos a tomar en cuenta solamente me interesa saber esto por el momento porque esto tiene este es un factor común que vamos a manejar después entonces acá tendríamos 1 menos 06 al cuadrado 1 menos 06 al cuadrado todo al cuadrado más dos veces 0 07 por 06 todo al cuadrado aquí es lo mismo 1 menos 06 al cuadrado todo al cuadrado más dos veces 0 07 por 06 y todo al cuadrado el mismo pero aquí es diferente no menos dos veces por 0 07 bien tenemos acá los valores Fernando si me ayuda recuerdo ingeniero el primer valor está saliendo 1 punto 536 F 0 sobre K 1 536 sí el segundo sale negativo 0 punto 202 F 0 sobre K 202 F 0 sobre K ya puede ser así o también podemos manejar en centímetros si también podemos decir 1 punto 536 F 0 sobre K es 44 5 sobre 6 a ver redondaremos a dos decimales por favor de acuerdo ingeniero el primero G1 en centímetros el primero en centímetros está saliendo con dos decimales negativo perdón ingeniero positivo 1 punto 15 ingeniero centímetros centímetros correcto y el segundo sale negativo 0 15 centímetros 0 15 centímetros también podemos manejar así podemos manejar así entonces estos valores de G1 y G2 bien ahora vamos a encontrar los valores de A y B primero B pues B dice que es igual a menos G2 entonces sería a menos perdón más por más da más B2 si esto es G2 así entonces sería igual a 0 15 centímetros ya tenemos B bien ahora vamos a encontrar A sería menos G1 es 1.15 por omega raya omega raya es 920 más G2 G2 es lamentablemente aquí entonces tenemos que poner menos menos 0.15 por beta que es 0.07 y por omega que es 15 34 dividido entre 15 30 bueno aquí hay un menos que está factorizando a todo no sé cómo te va a salir aquí es más aquí es menos y después con este menos espero no haberme equivocado me ayudan jóvenes si es que hay un error ¿cuánto saldría? ah ingeniero a mí me está saliendo negativo 0.682 y con dos decimales sería negativo 0.68 centímetros a ver algún estudiante por favor puede corroborar eso lo mismo me sale en G ya entonces tenemos los valores de A de B de G1 y G2 entonces lógicamente podemos escribir la ecuación la primera respuesta que sería la ecuación de respuesta en la próxima pasión entonces aquí vamos a decir ecuación de respuesta sería U de T sería igual aquí sería E a la menos beta que sería 0.7 por omega 15.34 aquí le vamos a poner T como variable por A por A pero A nos ha salido menos 0.68 entonces aquí sería menos 0.68 por el seno de omega raía que sería o omega D que sería 15.30 por T y B y B y B es 0.15 aquí sería más 0.15 por el coseno de 15.30 por T esta sería la respuesta transitoria más G1 que es 1.15 por el seno de 920 T y menos G2 que es negativo 0.15 por el coseno de 920 T bueno porque salió esta bien ahí tenemos la ecuación es una expresión bastante larga pero lo único que tenemos que hacer ahora es hacer variar T pero lógicamente a mí me interesa primeramente saber la respuesta máxima y lógicamente tenemos que pensar que puede ocurrir pues los primeros segundos vamos a hacer no vamos a derivar todo esto porque es una expresión muy larga lo que vamos a hacer es vamos a meter esto al Excel o a cualquier otro paquete así y aquí vamos a anotar el tiempo y aquí la respuesta entonces habíamos dicho que cuando cuando T es 0 la respuesta es 0 si hacemos esto va a ser 1 esto va a ser 0 y hemos demostrado que esto va a salir 0 ¿no es cierto? bien ahora lo que vamos a hacer es hacer variar a ver con este intervalo 0 1 0 2 0 3 a ver todos ustedes por favor hacemos variar T desde 0 1 0 2 hasta algún tiempo en el cual vamos a obtener el valor máximo pero no me puede ayudar a ver ustedes también esto coloquen al Excel y hacemos variar T T como variable 0 1 0 2 0 3 vamos a marcar estos 3 para ver la tendencia y después volvamos a ir al valor máximo a ver todos ustedes trabajen por favor pongan eso al Excel el ángulo está en radianes ¿no es cierto? y vamos a ver qué pasa esto está en segundos ¿no? esto está en segundos qué pasa para 0 1 0 2 0 3 para veamos un poco la tendencia vamos a ver la tendencia Gracias. 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 Haciendo variar esto con esta delta T, entonces esto también se puede poner en Excel y van a ver ustedes que las fórmulas o el resultado va a salir aquí automáticamente. Mucho más fácil que estar derivando, ¿verdad? Gracias. 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 Fernando. Fernando. Me sale para ese valor me sale cero punto doscientos setenta y nueve centímetros. Ya. Para cero dos. Para ver la tendencia, para cero dos seguramente lo has basado todo. Ahora lo hemos crecido en un ingeniero. ¿Y si le comparto la imagen mejor? No, no tienes tú en el Excel, no has hecho en el Excel porque en el Excel tú pones solamente esto una sola vez y lo bases y haces variar esto a cientos. Te va a salir todos los valores acá. A ver, con cero dos. No, es que no has hecho con el Excel entonces. A ver, ¿quién ha hecho con el Excel? Tal vez podía colaborar. Sí, 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 está bien. Ah, sí, cero doscientos. Y si no hay un cero más antes. Hay un cero más, ingeniero, perdón. Ya, con cero dos. Para cero dos sale cero punto cero novecientos ochenta y cuatro. Ya. Uno más para cero tres. Para ver un poco la tendencia. Sale cero punto cero ciento cuatro. Menor entonces. Correcto, ingeniero. Ya. No, no hay problema. Seguramente ahí se hace una curvita. Bien, entonces suficiente. En algún momento. Vamos a encontrar. Un valor máximo que tiene que ser mayor a uno dieciséis. ¿Cuál sería ese valor? ¿Y en qué tiempo ocurre? A ver, ese otro jovencito que estaba haciendo. La respuesta máxima. Tiene que ser algo más de uno dieciséis. O tal vez no. Tiene que ser lo que se ha comiendo. Tiene que ser. Ya. Tiene que ser algo más que se ha convertido. 1.556 centímetros y está saliendo en el tiempo de 1.50 y 500, sí, 556 centímetros. ¿Ya? ¿Y el tiempo? A los 0.52 segundos. A los 0.52, el U máximo. Sí, aquí ingeniero, en este U máximo es negativo, le he dictado el valor absoluto. Sí, sí, no, no hay problema. Valor absoluto lo que interesa, ¿no? Valor absoluto. Bien, vamos a ver un poco, después vamos a dibujar esta gráfica, ¿no? A ver, ustedes saben que esta es la vibración libre con amortiguamiento. También podemos encontrar en qué tiempo desaparece esta respuesta. ¿En qué tiempo? Entonces, ya tenemos la fórmula, es logaritmo natural de A sobre 0.01 dividido entre beta por omega. Eso es lo que he copiado. Entonces, tal vez podríamos encontrar este valor también, Fernando. Logaritmo natural de 0.7 es A. A es la raíz cuadrada de la suma de estos cuadrados. A mí me sale 0.70. Entonces, con 0.70, ¿cuánto sale este valor? Esto es al revés. A ver, no voy a entrar de A sobre 0.01, ¿no? A ver, 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 a ver si me estoy equivocando. Estoy aplicando esta ecuación. Logaritmo natural de A sobre cero, cero, uno. Ah, está bien. ¿Qué ha pasado? Oye. A ver, ¿qué me hace esta operación matemática? Logaritmo natural de cero, siete, sobre cero, uno. Dividido entre cero, cero, siete, por quince, treinta y cuatro. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Gracias. Puede ser, es un valor coherente, 3.95. Quiere decir que esta respuesta, jóvenes, dura apenas 3.95 segundos. Apenas. Y después esto desaparece y lo único que queda es esta respuesta permanente. Y esta respuesta permanente, se calculó, es 1.16. Entonces, pero acá la respuesta máxima es 1.55, mayor o 1.16. Eso quiere decir que la respuesta tiene que estar dentro de estos 3.95. Pues aquí estamos viendo que a los 0.52. Entonces, a los 3.95, básicamente sería esta respuesta. Entonces, eso podemos determinar, también podemos calcular cuánto es la respuesta. A pesar que no nos piden cuándo el tiempo es 3.95. A ver, ¿qué me lo calcula? Cuando es 3.95, ¿cuánto es la respuesta? Va a salir algún valor pequeño, posiblemente, ¿no? Esas serían las condiciones iniciales de movimiento de la vibración libre. ¿Cuánto es 3.95? Para 3.95. A mí me sale un valor de menos 1.15 centímetros, ingeniero. 1.15. Eso es lo que nosotros llamaríamos U0. Sería el desplazamiento. Escuchen el desplazamiento inicial en la vibración libre con este valor, 1.15. Lógicamente, tiene que ser menor al U máximo, ¿no? El U máximo es 1.16. Este valor no podría ser nunca mayor que 1.16, ¿entienden? Porque de ahí ya es permanente, ¿no? Bien, otra más. ¿Qué pasa ahora? Ahora, si el tiempo es 5 minutos o 5 por 60 sería 300 segundos. Si el tiempo es 300 segundos, lo que vende a cáncer, tenemos que escribir solamente la respuesta directamente así, ¿no? Solamente esto, ¿no? 1.15 por el seno de 9.20. Y aquí tenemos que poner los 300 segundos. Menos 0.15 por el coseno de 9.20 multiplicado por los 300 segundos. Bueno, esto no está bien dicho, ¿no? Esto no está bien dicho. Esto solamente es cuando empieza, cuando termina. No estamos en vibración libre todavía. La vibración libre es cuando ocurre esto, ¿no? Bien, ¿cuánto sería esto? Si alguien me lo calcula, esta respuesta. Entonces acá U es igual a 300. ¿Cuánto sería? A mí me sale negativo 0.92. Tenemos 0.92 centímetros. Ya, bien. Luego aquí vamos a decir, termina, ¿no? Termina a los 3.95. Y esta sería la respuesta, el desplazamiento inicial o el desplazamiento, ¿no? Bien. Ahora nos han dicho, menos negativo, dice, ¿no, Fernando? ¿Sí, ingeniero? Bien. Esto para nosotros sería el desplazamiento inicial en vibración libre, que sería igual a B. Y esto sería igual a menos 0.92 centímetros. ¿Cómo calculamos el desplazamiento? O perdón, la velocidad a los 300 segundos. Tendrá que ser derivando esto, ¿no? Sí, 1.15 por 9.20 por el coseno de 9.20 por 300. Fíjense, entonces, para encontrar la velocidad inicial, hay que derivar esta expresión, ¿no? Que es la ecuación de respuesta permanente. Y desemplazar T por 300. Derivando, he encontrado esto, ¿no? La derivada del seno es el coseno. Y la derivada del coseno es el seno cambiado de signo. ¿Cuánto sale este valor? A ver, otros estudiantes más, a ver, trabajen. ¿Cuánto sale esta respuesta? Gracias. 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 Creo que estoy mal, ¿no? Perdonen. No, 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 no estoy bien. Estoy haciendo mal. Estoy haciendo mal. ¿Verdad? Me equivoqué. No es así. no es razonable disculpe, no es así a ver, me confundió esta es pues la respuesta permanente ah, estaba bien claro estaba bien ah, es que esto no es no es ver simplemente es así así nomás no es ver ahí me estoy equivocando ya seguimos nomás por favor Fernando, disculpa la velocidad me sale 11,886 11,886 11,89 tendría que ser centímetros sobre segundo eso es lo que ha dejado a los cinco minutos este movimiento pues lógicamente aquí otra vez creo que estaba bien este va a ser para nosotros el desplazamiento inicial y lógicamente esto va a ser B para la vibración libre y este va a ser el desplazamiento inicial bueno, la velocidad inicial que va a ser 11,89 centímetros sobre segundo bien en vibración libre aquí tenemos que decir en vibración libre la ecuación de respuesta es UT E a la menos beta omega T por A por el seno de omega D por T más B por el coseno de omega D por T esta sería la ecuación de respuesta en vibración libre después de los cinco minutos después que pasaron los cinco minutos porque ya no hay carga dinámica entonces lógicamente nos han dejado para ese T igual a cero nos ha dejado un desplazamiento inicial de 0.92 centímetros y una velocidad inicial de 11.89 centímetros sobre segundo esas son las condiciones iniciales de movimiento en vibración libre después de los cinco minutos ya no hay carga dinámica solamente queda esta ecuación entonces lógicamente aquí habíamos dicho que ya hemos visto que B esto es igual a B y para calcular A habíamos visto que esto tiene que ser la velocidad inicial 11.89 más el desplazamiento inicial 0.92 por beta 0.07 y por omega que era aquí 15.34 y aquí omega D que sería 15.30 entonces aquí en vibración libre con amortiguamiento se encuentra el valor de A ¿cuánto sería eso? este valor me sale a mí 0.712 centímetros ingeniero 0.712 12 centímetros muy bien entonces tenemos los valores de las condiciones iniciales de movimiento en función de A y B esto tiene que estar bien determinado vamos a sacar acá otra vez A 0.712 centímetros y B 0.92 aquí podemos encontrar A por ejemplo A podemos decir A es la raíz cuadrada de 0.712 al cuadrado más 0.92 al cuadrado A y podemos encontrar también ¿cuánto será esto? ese valor sale 1.164 centímetros a ver tal vez debería salir 1.16 sería así es más tiene que ser más que esto hemos dicho que A por si acaso A siempre tiene que ser mayor que el desplazamiento inicial siempre ¿no? siempre porque es es más más grande ¿no es cierto? aquí podemos ahora calcular tita tita es el arco tangente de A sobre B entonces sería el arco tangente de 0.712 sobre 0.92 ¿cuánto sale eso? a mí me sale negativo 0.659 radianes ¿0.600? sí 659 radianes ya bien habíamos dicho que el u máximo que sería el u sub 1 el u máximo sería el u sub 1 y el u sub 1 es A por E a la menos beta omega t1 entonces acá me falta t1 ¿no? ¿en qué tiempo ocurre? t1 sería tita sobre omega d entonces acá tenemos tita que es menos 0 650 menos 0 negativo que es raro ¿por qué te sale negativo si todo es positivo? positivo sale Inge positivo sale no puede salir negativo ya entonces esto sale está bien pero 659 el arco tangente sí sale ese valor pero en positivo ya omega d es 15.30 entonces podemos calcular aquí t1 cuánto sería esto en segundos 0.043 0.043 segundos entonces acá podemos reemplazar así a que vale 1.164 por e a la menos beta 07 por 15.34 y por 0.043 segundos esta es la respuesta máxima que se da en el primer ciclo ¿cuánto saldría? sale 1.11 1.11 centímetros muy bien pues ustedes han visto que el desplazamiento inicial es 0.92 el desplazamiento inicial 0.92 el a es 1.164 y el 1.11 1.11 centímetros ahí tenemos tres valores para comparar siempre el a tiene que ser mayor como hemos visto que que tiene que ser mayor que el 1 y 1 también tiene que ser mayor que u sub 0 o igual si es que la tangente es horizontal entonces repito a siempre tiene que ser mayor que u sub 1 y u sub 1 tiene que ser mayor que u sub 0 o igual en un caso extremo nada más entonces esos serían los los valores esto en vibración libre entonces si queremos comparar el un máximo había sido lo que dijo 1.556 no importa el signo 1.56 1 5.56 centímetros en un tiempo de 0 52 segundos también podemos decir que como 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 podemos decir que a los 3.95 segundos eh la respuesta es menos 1.15 no a los 3 también podemos decir que el u para t igual a 0 para 3.95 para cuando t es 3.95 esto me dice que es menos 1.15 t igual a 3.95 esto decimos aquí termina la respuesta temporal y a partir de aquí continúa solamente queda la respuesta permanente y en la respuesta permanente podemos encontrar el u máximo como 1.16 yo he sacado 1.16 1.16 centímetros bueno para un tiempo no hemos calculado el tiempo en que ocurre eso pero podemos calcular tal vez podemos calcular el tiempo pero este es el u máximo pero después de los 5 minutos el u sub cero había sido 0.92 luego el u máximo aquí empieza la vibración empieza la vibración libre y el u máximo en vibración libre había sido 1.11 ahí está podemos comparar miren la respuesta máxima es 1.55 es lo máximo cuando hay todavía la vibración libre pero después se estabiliza y cuando funciona la carga dinámica ya estabilizada es 1.16 pero después que lo apagamos el motor encontramos que la respuesta máxima en el primer ciclo había sido 1.11 menor menor entonces así así podríamos analizar aquí podemos calcular entonces para el diseño para diseñar siempre tengo que tomar en cuenta el u máximo que sería 1.55 6 centímetros que sería la respuesta por un lado por el otro lado nos dicen en vibración libre sería esta el primer ciclo y después va disminuyendo en cada ciclo hasta que al final esto tiende también a cero igual a cero desaparece eso es alguna vez yo he hecho esta gráfica que no es la real pero para que más o menos se ubique un poco cómo se podía graficar esto esta respuesta un poco separado en primer lugar vamos a tener la respuesta permanente así movimiento armónico como es movimiento armónico esto esto tiene que ser siempre armónico así ahí pero vamos a añadir la respuesta temporal la respuesta temporal tendría que ser también una cosa así con verde ¿no? hasta que al final desaparece entonces haciendo un esquema podemos decir que esto es 1.16 y esto de aquí es 1.556 más o menos así ¿no? y después de un tiempo esto desaparece y solamente queda esto bueno a los 5 minutos después después viene la vibración libre así después de los 5 minutos 300 segundos viene la vibración libre y desaparece eso es Fernando tú tenías unas gráficas sobre esto alguna vez hicimos este ejercicio lo tienes a la mano ¿quieres compartir un poco? porque yo os voy a dejar ahora si no tienes a la mano yo terminaría aquí la clase sí justamente ingeniero esta fue la primera pregunta del parcial del anterior semestre ¿por qué no les compartes un poco? yo te voy a dejar ¿ya? de acuerdo ingeniero ya gracias voy a dejar de compartir gracias gracias jóvenes hasta luego conmigo Fernando te doy la pantalla está bien ingeniero conmigo 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 Gracias por ver el video.